La doctora Laura Frade Rubio es mexicana, pedagoga egresada de la Normal Superior de Nueva Galicia en Guadalajara, Jalisco. Maestra en Ciencias Políticas y Economía Mundial. Doctora en Educación por la Atlantic International University de Miami, Florida. Maestra en Investigación Integrativa y doctora del Pensamiento Complejo en la Multidiversidad del Mundo Real de Edgar Morán. Cabe señalar que la doctora obtuvo mención honorífica en cada una de estas especialidades. La doctora Laura Frade se ha desarrollado en diferentes procesos de capacitación, asesoría, actualización y evaluación en escuelas públicas y privadas de nuestro país. Trabajó en comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara durante 22 años, realizando proyectos educativos y escolares con la población indígena y mestiza, poniendo en práctica la pedagogía de Paulo Freire y de la educación popular. Ha sido consultora, asesora de organismos internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo de las Naciones Unidas. Ha escrito cerca de 25 libros con temas relacionados con género, pedagogía, didáctica, problemas y dificultades de aprendizaje, así como de educación especial, inclusión, neuropsicología, neuroeducación, competencias, planeación y evaluación. Ha descubierto que la capacidad para educar es una inteligencia más de las ocho ya reconocidas por Howard Garner. Este último ha reconocido por escrito la propuesta de la doctora. Fue galardonada con el Premio Nacional María Lavallo Urbina en el 2003. Presea que se le entrega a las mujeres destacadas en el país, en el ámbito de la economía, la educación, la cultura y las relaciones internacionales. Cabe señalar que esta presea solamente le ha sido otorgada a 10 mujeres en nuestro país. También recibió el doctorado honoris causa en ciencias de la educación en la Universidad de Cuauhtitlán, Iscali en el año 2013. Y fue reconocida como líder académico y investigador emérito en el 2014 por la misma institución. Actualmente es miembro del cuerpo académico de la Multidiversidad Mundo Real, Edgar Morán. Además de ser consultora e investigadora independiente en calidad educativa Consultores, ESC. de la cual es miembro fundador de diversos proyectos e iniciativas desde el año 2004. Es momento de dejar en uso de la palabra a nuestra conferenciante invitada, la doctora Laura Frade Rubio, con el tema Bases Históricas, Filosóficas y Epistemológicas del Marco Curricular 2022. Hola, buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy en esta celebración que es el 70 aniversario, sin mal no recuerdo, del Sindicato de Maestros y Maestras del Estado de México. Es para mí un placer verdaderamente venir a su casa. Yo no había salido en toda la pandemia, así que estoy inaugurándome. Tengo como algo así como el síndrome del miedo de la cabaña, ¿no? Que existe, que ya no quiero ni salir. Pero bueno, hoy por fin estoy aquí afuera y estoy para compartir esta conferencia que me han solicitado. Agradezco muchísimo al profesor Marco Aurelio Carvajal Leibia, Secretario General del Sindicato de Maestros del Estado de México, por la invitación para impartir esta conferencia. También al profesor Luis, quien fue el que me contactó directamente. Déjenme decirles que, bueno, en estos cambios que tenemos en la educación de manera continua, pues uno de los grandes retos va a ser cómo modificamos nuestra manera de pensar con la nueva escuela mexicana. En esta conferencia voy a hablar de las bases históricas, filosóficas, epistemológicas de la nueva escuela mexicana. Y para hacerlo voy a comenzar por describir un poco lo que voy a hacer. Inicialmente voy a darles una introducción, luego me voy a concentrar en los orígenes legales y filosóficos de la nueva escuela mexicana. Con ello voy a abordar los fundamentos epistemológicos de la nueva escuela mexicana, las pedagogías del sur, la estructura curricular de la nueva escuela mexicana, los retos que se enfrentan y las conclusiones. Bueno, en esta introducción lo que quiero es que observemos que todo plan y programa de estudios siempre, siempre ha sido así, no es una novedad y no se hace solamente con este, vamos a partir de un proceso interdisciplinar en el que varias disciplinas participan. La primera es la filosofía. La filosofía como tal aporta a todo plan de estudios, la cosmovisión, la perspectiva del mundo y de la sociedad y de sujeto que se quiere educar y formar. Una sociedad mayor, más experimentada, que desea educar a la siguiente, siempre va a partir de esta visión que tiene del mundo. A partir de ella se deriva una epistemología, una epistemología que señala que se puede conocer, cómo se puede conocer y desde dónde. Es a partir de ella que definimos una postura frente a lo que queremos conocer. Y de esta surge la pedagogía. La pedagogía que sistematiza el conocimiento educativo, determinando el tipo de sistema con el que se transmite la cultura de una generación mayor a otra menor. Y esta transmisión puede ser por construcción, por participación activa. Como se quiera ver, siempre lo que la generación mayor desea es que la siguiente generación reciba ese baja cultural que hemos construido a lo largo de muchos años. La idea es básicamente que a partir de los fundamentos filosóficos y epistemológicos se establezca claramente qué se educa, cómo se educa, con qué, cuándo, quiénes lo harán y en qué condiciones. De la pedagogía se deriva además la psicología, que establece la explicación de cómo se está observando que aprende el sujeto, en qué condiciones y a partir de eso qué se le enseña. Y de la didáctica se establece el rumbo de simbolización, es decir, de diseño estratégico con materiales y con recursos, de los contenidos pedagógicos que se desean impulsar desde el educador para que aprenda el educando. Estas disciplinas son siempre la base de todo proceso educativo, son siempre la base de un diseño curricular como tal. En el caso de la nueva escuela mexicana, el primer origen que tenemos es legal, es decir, es a partir del establecimiento del artículo tercero constitucional y de la ley general de educación que vamos a identificar las bases filosóficas que estamos observando actualmente como fundamento de esta educación. Yo les puedo decir que el artículo tercero fue diseñado, elaborado en 1917, escrito en esa fecha, pero que a lo largo de los años ha pasado por múltiples reformas, múltiples reformas, de tal manera en que inicialmente era un párrafo y ahorita tenemos aproximadamente dos páginas y media. Y lo que se ha hecho para la reforma continua del artículo tercero, pues es ir agregando características sobre el tipo de educación que queremos formar. Entonces, es bien importante entender que en la educación coexisten el servicio público y privado, que la educación se establece como primaria, secundaria, preescolar, media superior, a lo largo de los años inicialmente fue primaria, luego en las reformas posteriores se agregó la secundaria, se agregó el preescolar y luego la media superior, de manera obligatoria. Es decir, todo ciudadano y toda ciudadana mexicana tienen que acceder gratuitamente a todos estos niveles, aunque el sector privado también puede prestar el servicio. La educación además es armónica con relación a que se deben desarrollar todas las facultades del ser humano, es laica, no se va a casar con ninguna religión, porque el Estado como tal es laico. Y el objetivo de la laicicidad siempre ha sido que una religión no domine sobre las otras, que todas las ciudadanas y los ciudadanos… ¿Cómo? ¿Y sabes qué? Aprovecho porque esta cosa sí está… Perdón, pero es que eso sí me incomoda terriblemente. Bueno, entonces les decía que lo que se busca es que la educación sea laica en el sentido de que el Estado no va a casarse, no va a tener una relación vinculante, obligatoria con ninguna religión, sino que lo que se busca es la convivencia armónica de todas las religiones en el país. Por lo tanto, no se va a brindar una educación religiosa, sobre todo en la escuela pública. En la escuela laica los padres meten a sus hijos en ese tipo de condiciones a la escuela. En el caso, además, de que la escuela se garantiza como pública, aunque existe el servicio privado, la idea es precisamente prestar el servicio gratuito y además es científica. Es decir, la escuela mexicana lo que busca desde el principio de la Constitución es luchar en contra de los prejuicios, de la ignorancia, del oscurantismo, que no pueden llegar a las aulas porque queremos realmente que el ser humano sea un ser pensante, libre, que razone y reflexione. Además, la educación es nacional, busca la estructuración de la identidad del mexicano, de la mexicana como tales, es democrática, buscamos construir un país democrático a partir de ella y busca la convivencia, la solidaridad internacional, la independencia y la justicia, el desarrollo sostenible y luchar contra el cambio climático. Hasta el 2013 esas eran las características de la educación en México. Para el 2019 se establece además que debe de tener otras características. La universalidad, es decir, que toda la educación del país se va a brindar a todos y a todas sin exclusión. De tal manera en que aquellos que han sido excluidos se les garantice que tienen que estar en la escuela. Esto implica la aceptación del enfoque de derechos humanos que prioriza sobre todas las cosas que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes reciban esa educación. Además es humanista, observa al ser humano con todas sus características y todas sus potencialidades y va a buscar ser en este sentido integral. Pero además va a ser inclusiva en el sentido de incluir a todos aquellos y aquellas que de alguna manera han estado excluidos de la educación. Desde inicialmente las mujeres hasta las personas con discapacidad, las personas con una orientación sexual diferente, los pueblos indígenas, etc. Y equitativa. Esto quiere decir que le vamos a dar más a quien más lo necesita para que pueda realmente acceder a la garantía de sus derechos. Y además es intercultural en el sentido de que vamos a generar un intercambio cultural entre las culturas de este país, de tal forma en que una no domine sobre las otras. Se busca además la excelencia, es decir, brindar el máximo desarrollo de la educación a los niños y a las niñas y se revaloriza al docente. Se revaloriza al docente en el sentido de que no solamente se le tiene que apreciar, digamos, darles los recursos y satisfacer sus necesidades laborales. Esto va más allá. Implica además reconocerlo como una persona que tiene la capacidad de decisión, de pensar por sí mismo, de actuar con autonomía en el aula. Y por otra parte, pues ya es la obligatoriedad total, pero no solamente de la inicial, sino también a la educación superior. La pregunta es, ¿de dónde surgen todas estas características? ¿Cuál es el motor que genera que la educación en México tenga esas características? Yo les puedo decir que las bases legales de la nueva escuela mexicana surgen de la ilustración. La ilustración es una corriente del pensamiento que surge aproximadamente en el siglo XVI, XVII, conocida también como la edad de las luces. En ese momento de la historia, en Europa, se identifica que existe el poder de la razón para iluminar el pensamiento, eliminando el oscurantismo de la época que imperaba en aquel entonces. Es decir, en ese momento se pensaba que todo lo que pasaba a la vida de las personas estaba generado por una autoridad divina que te beneficiaba o te castigaba. A partir de la ilustración comenzamos a observar que es la razón la que nos hace generar el conocimiento, entender el mundo, explicarlo y con ello transformarlo. La intención en ese momento era el dominio de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza oprimía al ser humano por enfermedades, muertes prematuras, penurias, accidentes, catástrofes naturales, guerras. O sea, toda esta serie de catástrofes siempre estaban observadas desde el oscurantismo, desde una posición de que había fuerzas naturales, positivas o negativas, que impactaban la vida del ser humano. Bueno, lo más importante en la ilustración era entonces dominar todo eso a partir de que el ser humano piensa, razona y puede construir la ciencia. Surge en ese momento la ciencia como un proceso de sistematización del conocimiento cuyo fundamento es la razón. Es decir, podemos pensar, construir el conocimiento razonándolo. No hay algo que nos controle la vida, podemos nosotros controlarla a partir de pensar y reflexionar. Y para ello generamos una metodología que permite explicarlo todo, dominarlo e incluso transformarlo. ¿Qué características filosóficas tiene la ilustración? La primera pues es la razón. Todo se explica por la razón. Con la idea de dominar la naturaleza vamos a explicar lo que sucede en el mundo desde la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Pues que todos los seres humanos son racionales y pueden hacerlo. Y esto nos lleva a cuestionar las creencias que no están sustentadas en la razón. Además, es importante identificar a la ética. La ética como capacidad para elegir entre el bien y el mal de manera razonada y con libertad se refuerza en este momento de la historia. Ya había surgido prácticamente con Sócrates, con Aristóteles, con Platón como una disciplina que observaba el comportamiento humano a partir de identificar lo que era correcto, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero esa es la ilustración en la que Kant dice el ser humano como persona que es racional puede pensar, construir los conocimientos necesarios para elegir entre el bien y el mal con libertad. Surge en este momento el laicismo en coexistencia con las diferentes religiones. Es decir, el laicismo no busca eliminar religiones. Lo que busca es generar un ambiente de tolerancia, de reconocimiento munto, de poder vivir en paz entre todas ellas, porque recuerden que la mayor parte de la historia europea anterior se basaba en una lucha eterna, en una guerra eterna entre las naciones por las religiones. Surge también la ciencia en ese momento disciplinar, es decir, construida a partir de observar el mismo objeto del conocimiento a partir de ideas centrales que explicaban ese objeto. Por ejemplo, el árbol era entendido desde la física como la naturaleza, posteriormente desde la química como comprensión de las moléculas, luego desde la biología como la vida, luego desde la sociología como el uso que los seres humanos le dan al árbol y así. Es en ese momento en que la ciencia como tal surge disciplinarmente, separando el conocimiento, el objeto, en un conocimiento que se da desde perspectivas distintas, explicando la relación causa-efecto, es decir, existe una causa que genera un efecto, es lineal, una vez que entiendes la causa y el efecto, pues puedes transformar la causa y con ello cambiar el efecto, mediante un proceso que además en ese momento inicia como algo muy cuantitativo, si podemos cuantificarlo podemos comprenderlo. Se establece además o se recupera el humanismo de Grecia y de Roma, pero en este momento de la historia se concentra en identificar al hombre, entre comillas, porque las mujeres no estamos incluidas, como centro del universo. De alguna manera se identifica que el único que piensa en el universo es el hombre y que además de ser un ente racional también es un sujeto, un sujeto con características propias que lo lleva a sentir y a pensar de una manera diferente. Es en este momento de la historia que surgen las diversas ideologías. ¿Y qué es una ideología? Como dice Hannah Arendt, es el tratado de una idea, es decir, es a partir de una idea que yo explico todo el universo, todo el mundo, y si me salgo de esa idea, rechazo o no acepto lo que viene detrás. Estas ideologías, pues yo les puedo decir que son el empirismo, liberalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, pragmatismo, nazismo, fascismo, populismo, todos los ismos. De alguna manera cada una de estas corrientes filosóficas comenzó a explicar el mundo a partir de una idea. Por ejemplo, en el caso del liberalismo, pues el ser humano es un hombre libre, puede tener propiedad privada y es a partir de la propiedad privada que se regula toda la sociedad. Cada una de estas diferentes ideologías fue plasmando y generando modelos educativos propios. La otra idea fundamental de la ilustración es el progreso. Gracias a que podemos razonar a la ciencia, a la libertad, podemos entonces progresar. Y el progreso implica que todo avanza en sentido lineal. Y si ustedes observan la historia, la lógica es que todos tenemos que avanzar. Y además se establece ya formalmente la democracia. La democracia que ya había sido también otra vez establecida en Grecia y posteriormente retomada en Roma, pues ahora la idea de la democracia lo que busca es impulsar un sistema político en el que participen todas y todas por el voto para elegir a sus gobernantes, quitándole así la idea a todas las personas de que hay una aristocracia que depende de Dios y que por lo tanto debe de ser fortalecida. Con la democracia surgen los derechos humanos. Y en ese momento se ve también que todos los hombres, no las mujeres, tienen derechos, son iguales, tienen acceso a la libertad y a la fraternidad. Estas son las características filosóficas de la ilustración. Estas características filosóficas han aportado a los seres humanos. A lo largo de la historia yo les puedo decir que gracias a la ilustración, gracias al poder pensar razonadamente, todos los seres humanos podemos ahora acceder a un mejor modo de vida o medio de vida. Yo les puedo decir que en 1650, en 1760, el promedio de vida de una persona era de 32 años y que hoy es de 71. Ustedes fíjense cómo se ha duplicado la esperanza de vida en las personas. ¿Y esto qué se debe? Pues a la ciencia, a la aplicación masiva de vacunas, a la atención primaria de la salud, porque además no es solamente algo que se dé en los países ricos o que solamente la gente con dinero pueda tener acceso a ello, sino que en realidad todas y todas las personas de la tierra han ido avanzando, incluso los países más pobres, como lo ven en la gráfica, incluso África, ha ido avanzando en la esperanza de vida de todas las personas de sus pueblos y de sus comunidades. Existen las vacunas para poder evitar las enfermedades, gracias a ello ya el COVID no está matando a tanta gente en el mundo, estamos aquí presentes gracias a ese gran avance, porque además en dos años se produjo la medicina, la vacuna, la atención hospitalizada, las medidas de prevención. Existen además medicamentos para curar y atender la mayoría de las enfermedades, las operaciones y la anestesia, es decir, que todos y todas preferimos que nos hagan una intervención con anestesia que sin ella. Contamos además con medios de comunicación como el celular, podemos transmitir ahora esta conferencia a muchos lugares del Estado de México en la que las y los docentes pueden participar y verla y si no tienen tiempo de verla hoy, la pueden ver después. Y además algo que es increíble es la prevención de los accidentes. Al principio, por ejemplo, cuando aparecieron los carros, se mataba muchísima gente. Hoy los accidentes cada vez son menos. Es decir, la lógica de prevenir por la razón, por pensar en lo que podemos hacer es algo también que surge de la ilustración. Sin embargo, la ilustración tiene sus problemitas. El primer problema es que cuando se usa la ciencia como instrumento, es decir, cuando pensamos científicamente como un instrumento para dominar el mundo, empezamos a consumir constantemente los recursos naturales hasta la probable extinción. Y hoy tenemos un gran problema con el cambio climático. Estamos arrasando cervas, cada vez hay menos árboles, cada vez hay menos animales y cada vez somos más. Hay un aumento constante de la población. Hace dos semanas llegamos al habitante 8 mil. Es decir, somos 8 mil millones de personas que viven hoy en la tierra y a los cuales hay que darles de comer, alimentar, casa, vestido y sustento, porque por derecho todos tienen que tener acceso. Y esa necesidad de brindar a todos y a todas lo que por derecho les corresponde, implica necesariamente un gasto de recursos. Un gasto de recursos que es infinito. Y la tierra tiene recursos limitados. Tenemos también un problema de distribución no equitativa de los logros, porque si bien es cierto que los logros se expanden y las vacunas son por a todos y la asistencia primaria para la salud también y la esperanza de vida ha aumentado, no todos y todas acceden a lo mismo, en la misma calidad, en la misma cantidad. Y hay una extinción constante de plantas y animales. Es decir, de alguna manera, el haber dado el salto cualitativo de pensar por nosotros mismos y razonar, también dañó el medio ambiente y pone paradójicamente nuestra vida en peligro. Yo les puedo decir que Pinker, les recomiendo muchísimo ese libro que se llama En defensa de la ilustración, dice y pone mucho énfasis en la esperanza que implica reivindicar la luz que nos da la ilustración, porque precisamente todos esos problemas que tenemos ahí solamente se pueden enfrentar con las bases de la ilustración. Es decir, para realmente enfrentar el cambio climático, no podemos enfrentarlos desde, párense un minuto, no hagamos nada porque hay 8 mil bocas que alimentar. Entonces, lo que él dice es que por regla general, cuando se soluciona un problema aparece otro. Solucionamos muchos en términos de cómo nos dominaba la naturaleza, pero ahora tenemos otros problemas que solucionar y eso es en lo que nos tenemos que concentrar. Ahora, desde esta perspectiva en la que el artículo tercero constitucional se basa en la filosofía de la ilustración, en la epistemología de la ilustración, pues ¿cuál es la epistemología en la que se basará la nueva escuela mexicana? Quiero decirles que la epistemología viene de la palabra episteme, que quiere decir conocimiento, logos, palabra, pensamiento, discurso, razón, tratado o ley. Y es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento como tal, la metodología de su producción y su validación. Identifica necesariamente qué es el conocimiento, quién lo produce, cómo lo produce, desde dónde lo produce, qué es real, qué no es real, qué es verdad y qué es mentira. Lo que busca la epistemología es responder a las preguntas de qué es, cómo es, quién es, en dónde, para qué y cómo se produce el conocimiento. Ejemplos de epistemología son, por ejemplo, el idealismo. Es decir, pensar que lo que existe solamente son las ideas. ¿Por qué? Porque si el ser humano piensa y el conocimiento está en nuestra mente, pues solamente existen las ideas y no existe la realidad. O el empirismo, solamente puedo conocer mediante la experiencia. O el realismo, lo único que existe es la realidad y el ser humano la puede conocer cuando se acerca a ella y lo que conoce es lo real. O el positivismo, solamente podemos conocer aquello que se demuestra por la evidencia, por la comprobación exacta de que lo que estoy conociendo es real. O el constructivismo, cada sujeto construye su propio conocimiento a partir de su experiencia y de su razonamiento. Estas son las diversas corrientes epistemológicas que de alguna manera los planes de estudio anteriores habían tenido y en las cuales se habían basado para su diseño, para su elaboración y para su producción. La epistemología como tal conlleva a construirse mediante paradigmas. ¿Y qué quiere decir la palabra paradigma? Tomás Kuhn decía que un paradigma, lo dice aproximadamente en sus primeros libros en 1970, que un paradigma es la serie de logros científicos universalmente aceptados que durante un tiempo suministran los modelos, los esquemas de pensamiento, el tipo de problemas que podemos resolver y sus soluciones a una comunidad de profesionales. Más adelante en el mismo libro dice que es una constelación de creencias y técnicas que son compartidos por una comunidad dada. Yo lo que les puedo decir es que la más clara de todas las definiciones es cuando él dice que en realidad un paradigma es un ejemplo, modelo, una estructura de pensamiento que es compartido. Y es a partir de esa estructura de pensamiento que todos conocemos, porque socialmente se construye, se difunde y se va metiendo como quien dice en el alma para poder pensar y ver la vida. Ejemplo de ello es el método científico, es un paradigma como tal. Para conocer la realidad observamos los fenómanos, hacemos preguntas, establecemos una hipótesis y la comprobamos con la argumentación o bien con la evidencia que nos lo demuestra. Edgar Morin, siguiendo la misma leña de Tomás Kuhn, decía que un paradigma contiene para cualquier discurso, es decir, de cualquier manera que hables o que digas o que operes o que construyas el conocimiento, ese paradigma ejerce un imperio y establece los conceptos fundamentales, las categorías, la forma en que homoclasificamos el mundo, que lo rigen, que son rectoras, que permiten entonces que comprendamos el mundo, que lo expliquemos a partir de un tipo de relaciones lógicas, que permiten construir categorías y grupos en términos de que aquello que es parte del paradigma se acepta y aquello que no es parte del paradigma se rechaza. Pasó mucho con las competencias, por ejemplo, las competencias tienen otro paradigma porque no es la lógica del conocimiento sino la lógica de la acción. Una competencia es una acción, una acción que transforma el medio ambiente en un contexto dado. Como siempre teníamos el paradigma de que en la escuela se transmite conocimiento, pues las competencias no entran. Aquello que no entra en el paradigma se rechaza automáticamente por el sujeto. Entonces, es bien importante entender que toda epistemología va a generar paradigmas. Ahora bien, a lo largo de la historia yo les puedo decir que tenemos cinco paradigmas. Un primer paradigma es el paradigma de salvación o teocrático. Es decir, el mundo se explica a partir de los designios de una divinidad o de un conjunto de dominidades. Y eso atraviesa creencias y mitos. Si cae un rayo, pues es porque Dios lo quiso. Y si te moriste, pues también. Posteriormente, surge el paradigma humanista. Este paradigma es un paradigma que identifica que el ser humano es el centro del universo y es a partir de él que todo se construye y que todo se hace. Tenemos también lo que Edgar Morín llama el paradigma de la simplificación. Este paradigma es el que está basado, es el de la ilustración, está basado en la ciencia clásica, busca construir el conocimiento a partir de la razón y de las disciplinas del conocimiento que están separadas entre sí. La física, química, la biología, la sociología y además lo que es químico no es físico y no es biológico, pero sí los incluye, pero no, pero cada quien lo ve separado. Bueno, existe también el paradigma de la complejidad. Este paradigma implica que el mundo se va a observar y se va a transformar a partir de la identificación de los sistemas adaptativos complejos, que son construcciones que cada sujeto hace, en las que identifica las partes en un todo que lo conforma y observando sus interacciones y sus relaciones e identificando cómo ese sistema se adapta al cambio que exige el contexto, de tal manera en que es cambiante, no es estático, no es causal, no es lineal, sino que involucra a la naturaleza, a la sociedad, son sistemas naturales y sociales al mismo tiempo, son sistemas culturales, en la medida en que cada cultura los construye y operan al mismo tiempo, es decir, estos sistemas adaptativos complejos que van a observarse y pueden observarse además desde diferentes disciplinas del conocimiento, estas disciplinas van a interaccionar entre sí para poder producir la integración, la comprensión de un sistema, desde la complejidad que implica. Y finalmente existe lo que se llama el paradigma postmoderno. Este paradigma implica necesariamente la diversidad en la producción del saber. Es decir, no solamente va a observar lo que se produce en una cultura occidental, sino en todas las demás culturas, identificando que cada cultura, cada pueblo del mundo produce saberes diferentes, con valores diferentes y desde un sujeto determinado. Estos cinco paradigmas, yo les puedo decir que han existido a lo largo de la historia, pero un paradigma cuando se establece no excluye al anterior. Es decir, se sigue creyendo en el paradigma de salvación o teocrático, en el paradigma humanista, en el de simplificación, en el de la complejidad y en el paradigma postmoderno. Y más en el siglo XXI. En el siglo XXI todos los paradigmas coexisten y van de la mano. Y estos paradigmas además se fueron asentando en épocas históricas determinadas. Yo les puedo decir que el paradigma de la salvación o teocrático se establece en la prehistoria, en la Edad Antigua, en la Edad Media y hasta el Renacimiento. Pero que el paradigma humanista se retoma y surge más preponderantemente en el Renacimiento y continúa. Y sin embargo, el paradigma de la simplificación surge ya con la modernidad, se establece desde la Ilustración y evoluciona el paradigma de la complejidad que surge a finales del siglo pasado, en el siglo XX, y que la posmodernidad surge prácticamente de 1950 en adelante. Y hoy estamos además en un momento de la historia que es la modernidad líquida en la que todo cambia y no se ha sentado un cambio cuando ya llegó el siguiente. Ustedes, el sector educativo y todos los que trabajamos en el sector educativo pues lo estamos viviendo. No ha terminado de llegar el 2017 cuando ya llegó la nueva escuela mexicana. Y muy probablemente en el sexenio que entra sí suceda. Sí, porque el cambio llegó para quedarse. Esto es una realidad inherente del mundo del siglo XXI que no podemos negar. La nueva escuela mexicana está basada en las epistemologías del sur. Voy a retomar a continuación este libro de Boaventura de Sousa Santos que se llama Epistemologías del sur del siglo XXI. En ese libro, Boaventura explica lo que él entiende por las epistemologías del sur. Construye una nueva corriente más allá del constructivismo el idealismo, el empirismo el racionalismo, etc. Él establece esta corriente en esta corriente él dice lo siguiente y esto es una fotografía tomada del libro Entiendo por epistemología del sur la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorgan visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo globales. El sur es pues aquí usado como una metáfora de sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un sur que también existe en el norte geográfico el llamado tercer mundo interior de los países hegemónicos. A su vez el sur global geográfico contiene en sí mismo no sólo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y el capitalismo globales sino también por las prácticas locales de complicidad con aquellos. Tales prácticas constituyen el sur imperial. El sur de la epistemología del sur es el sur antiimperial. Con este párrafo lo que él explica es que existe una epistemología que no es la epistemología que se establece en este país o en todos los países que fueron colonizados desde Europa sino que los pueblos que fueron excluidos tienen su propia manera de conocer el mundo de explicarlo que no es necesariamente la que proviene de la ilustración y de la modernidad y que ese sur no solamente está dado geográficamente por los países del sur que fueron colonizados por los países del norte sino que en cada norte hay un sur dentro del propio país. Es importante observar los elementos de esta definición ¿sí? Porque la epistemología del sur no se va a centrar como lo hicieron todas las epistemologías europeas anteriores en identificar la interacción de un sujeto que conoce un objeto sino como tradicionalmente se ha hecho sino que se va a concentrar en cuestionar ¿sí? la interacción del sujeto dominante que conoce el mundo y que obliga al sujeto dominado a conocerlo. Es decir lo que él critica es la validez de que un sujeto domine sobre el conocimiento de otro. Establece así una nueva categoría como quien dice que es observar quién produce el conocimiento en términos de una relación de poder. Entonces es a partir de que hay un sujeto que produce el conocimiento que él observa que el norte es el colonizador explotador y opresor y el sur es colonizado explotado y oprimido. A partir de eso él dice que desde la ilustración se establece en el mundo a partir de la colonización un paradigma de la modernidad occidental dominante y que existe a la fecha. Este paradigma dominante está basado en las ciencias naturales y en la lógica de la ilustración de dominar la naturaleza. Divide el conocimiento científico y no científico. Aquello que no es científico es irracional. excluye el sentido común en términos de la producción del conocimiento por la experiencia por la lógica local por las comunidades y también excluye las humanidades la filosofía y las artes. Él dice que es un modelo totalitario que niega otras formas de conocimiento que no cumplen con sus reglas epistemológicas y metodológicas. Se basa en los principios establecidos por Galileo Descartes Newton en que identifican la razón como base la causalidad la linealidad la cuantificación y el progreso que son las bases de la ilustración. Excluye así los mitos y las creencias de los pueblos por su secularización es decir porque se desaparecen los signos religiosos pero además se desaparece a Dios como un sujeto que surge de la experiencia de cada persona. Y establece además que las ciencias sociales se deben de regir con el mismo paradigma de las ciencias naturales. la intención de esto es lograr un conocimiento regulador de la vida y de la sociedad y un conocimiento emancipador de la barbarie y de la ignorancia y del oscurantismo. Esto es lo que Boaventura dos Santos dice sobre el paradigma de la modernidad occidental que impera a la fecha y que él cuestiona desde las epistemologías del sur identificando el sujeto que domina sobre el dominador. Además hay una crítica que Boaventura hace en términos del progreso científico porque todo se cuantifica. Él critica que el paradigma de la modernidad occidental está basado netamente en las matemáticas. Dice así el rigor científico al estar fundado en un rigor matemático es un rigor que cuantifica y que al cuantificar lo que hace es descualificar. Se trata de un rigor que al objetivar los fenómenos al ponerlos como objeto los construye los objetualiza los hace un objeto que es manipulable los degrada de tal manera que al caracterizar los fenómenos como tales los caricaturizan es decir ya no está observando lo que él piensa que es real. Es en suma y finalmente una forma de rigor que al afirmar la personalidad del científico destruye la personalidad de la naturaleza. En estos términos el conocimiento gana en rigor lo que pierde en riqueza y la resonancia de los éxitos de la intervención tecnológica esconde los límites de nuestra comprensión del mundo y reprime la pregunta por el valor humano del afán científico así concebido. Les pongo esto porque para él las matemáticas como tales son una ciencia que no debe de ser retomada con tal prioridad en la construcción del conocimiento sobre todo porque los pueblos los otros pueblos que no son los europeos o los norteamericanos piensan y construyen el saber desde una manera que no necesariamente contabiliza cuantifica o es matemática. Este paradigma además genera algo que él llama epistemicidio y ¿qué es un epistemicidio? Es la destrucción del conocimiento que surge de otras perspectivas de otros observadores principalmente de los pueblos y de los conquistados que fueron excluidos. Este epistemicidio implica que cuando llegaban los colonizadores o en cualquier pueblo de la tierra donde hubiera por ejemplo brujería se le silenciaba se le demonizaba esto es el demonio está prohibido se le tribilizaba eso no es importante se le marginalizaba se excluía y se llevaban a cabo campañas permanentes para eliminar ese conocimiento de ese pueblo. Les pongo el ejemplo de las brujas en la edad media quemaron brujas que hoy sabemos que toda mujer que fue quemada en realidad lo que tenía es que era viuda tenía tierras pero eran codiciadas por los hombres entonces se le inventaba que era bruja porque probablemente la señora utilizaba hierbas para curar y entonces la quemaban viva pero a diferencia yo les puedo decir que por cada brujo por un brujo había 10 mil brujas entonces había una situación ahí obviamente de dominio sobre las brujas ¿cuál es el contexto vigente el que se enfrenta a este paradigma de la modernidad occidental? pues el asunto es que a pesar de las luchas coloniales y de las independencias que se dieron durante todo el siglo XIX y principios del XX en todos los países que fueron colonizados en el mundo y que claman y que clamaron en ese momento por su emancipación esta lucha anticolonial no se logró totalmente porque se conservó el paradigma de modernidad occidental en las prácticas hegemónicas que se dieron en la producción del conocimiento y en las instituciones que se establecieron es lo que dice Boaventura él dice que los problemas sociales políticos económicos continúan y crecen debido a este paradigma y que existe algo que él llama Boaventura llama la injusticia cognitiva global se prioriza lo occidental se le da preferencia a lo occidental cuando existen otros saberes y estos saberes son discriminados son excluidos por eso él reclama que se requiere una justicia cognitiva global un nuevo tipo de paradigma otra epistemología otro paradigma este otro paradigma es lo que Boaventura llama el paradigma posmoderno este paradigma posmoderno se va a observar solo por la vía especulativa ¿qué quiere decir eso? que no existe todavía que hay que construirlo que nos lo imaginamos y que hay que llegar a él por la construcción activa por el pensamiento por la reflexión este paradigma Boaventura lo define como un paradigma de conocimiento prudente para una vida decente este conocimiento prudente no solo se va a construir desde la ciencia sino utilizando el sentido común de la gente y esa vida decente va a ser entendida como que debe de ser un proceso social en construcción social en sociedad en comunidad y no solo a partir de que un individuo piense o genere una teoría para lograr este paradigma se requiere entonces otra epistemología necesitamos entonces según Boaventura la epistemología de la visión esta epistemología parte de la epistemología de las ausencias parte de identificar que existen conocimientos que no están en lo que hemos aprendido a lo largo de la vida esos conocimientos que no están y que hemos aprendido a lo largo de la vida implica el rescate de los conocimientos y la perspectiva de todos los que han sido excluidos a lo largo de la historia en la modernidad esa modernidad que llega posterior a la ilustración y eso implica salirnos de los límites que hemos construido para observar el conocimiento aumentando la perspectiva y dirigiendo al rescate de los conocimientos que producen los excluidos los marginados los sometidos incluidas las perspectivas de los movimientos sociales como los indígenas las mujeres la población LGTBIQ más las personas con discapacidad etcétera implica identificar las prácticas sociales de todas las personas sin exclusión como prácticas de conocimiento y nos van a llevar necesariamente a la construcción de un sentido común que es emancipatorio que implica la constelación de todos los conocimientos dirigidos hacia la solidaridad y no hacia la exclusión inclusión del sentido común emancipatorio desde la ciencia sí sí reconoce a la ciencia pero el conocimiento prudente para una vida decente implica la inclusión en el mismo rango y nivel de los conocimientos de los otros como los de la ciencia desde esta perspectiva lo que esta construcción de este esta construcción de este paradigma implica que más que un saber único requerimos establecer lo que se llama la ecología de los saberes entendiendo eco desde el griego a través del latín eco con h que no viene necesariamente de oicos nosotros siempre hemos traducido en ecología eco como ecos casa para referirnos a la ecología del medio ambiente natural pero lo que está haciendo es retomar la palabra eco sí del eco del eco como tal este que se oye en las cuevas y esto este surge aunque él no lo explica pero esta idea de eco surge de la ninfa eco de la historia de la ninfa eco o de la leyenda de la ninfa eco que con gran facilidad de palabra y de conversación enfrentaba a Hera la esposa de Zeus para entretenerla y cuando Zeus se iba con otras entonces cuando Hera lo descubre la silencia la calla luego Eco se enamora de Narciso lo persigue en la rechaza y entonces ella se va al monte porque ha sido rechazada y excluida tanto por Hera como por Narciso y desde entonces se oye el eco en las cuevas ¿sí? estamos hablando entonces de que la ecología de los saberes se refiere a la construcción de la comprensión a la comprensión profunda de que vamos a construir un ambiente de escuchar los saberes de aquellos que fueron silenciados esta ecología de los saberes es definida por Boaventura así la primera premisa de los ensayos reunidos en este libro es que no habrá justicia global sin justicia cognitiva global los procesos de opresión de explotación al excluir grupos y prácticas sociales excluyen también los conocimientos usados por esos grupos para llevar a esas prácticas a esta dimensión de la exclusión se le llama epistemicidio las epistemologías del sur al mismo tiempo que denuncian el epistemicidio ofrecen un instrumento analítico que permite no solamente recuperar los conocimientos suprimidos y marginados sino también identificar las condiciones que tornen posible construir nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo y al colonialismo globales en eso consiste la propuesta de la ecología de los saberes entonces necesito aquí que nos detengamos para entender la diferencia entre conocimiento científico disciplinar y saberes los conocimientos científicos y disciplinares que son los que tradicionalmente hemos impulsado en la escuela y en la educación mexicana son construidos por consenso desde la base de un proceso continuo de sistematización que conlleva a la construcción de teorías y de metodologías que se derivan en prácticas cumplen con el paradigma de la modernidad occidental según Boaventura estos conocimientos científicos generan experiencias que se vuelven globales y que van a convertirse en reguladores es decir estos conocimientos científicos regulan lo que es aceptable y rechazan lo que no es aceptable y van a ser emancipadores en el sentido de que cuando una persona los adquiere se emancipa e ingresa a mejores niveles de vida por el otro lado los saberes los saberes son intuitivos pertenecen al sentido común surgen de procesos sociales y de culturas compartidas por grupos específicos los indígenas las zonas rurales las bandas las religiones todo grupo social va a producir estos saberes cuentan con una cosmovisión una cosmovisión es decir una explicación del mundo que es propia con creencias con mitos con ritos con un lenguaje y una tradición religiosa incluso que no necesariamente le pertenece a cualquiera de las religiones formales son ancestrales son originales están ahí existen se reproducen de una generación a otra en la familia coexisten con el conocimiento científico pero el conocimiento científico no los reconoce como conocimiento y se aprenden y se transforman por apropiación cultural por la vivencia por la experiencia de una familia en una cultura en una localidad la ecografía de los saberes implica además descolonizar este es un término que fue acuñado inicialmente por Frantz Fanon es un psiquiatra francés caribeño que observó que el daño causado por la esclavitud en el Caribe iba más allá de digamos de la construcción de las instituciones de haberse liberado los estados coloniales y haber puesto los propios para él descolonizar implicaba un proceso que no solamente iba a buscar la independencia del pueblo en términos o de la nación en términos de la construcción de estos estados nuevos porque normalmente lo que sucedía era que en esos estados nuevos se establecían nuevos grupos de poder y esos nuevos grupos de poder que pensaban igual que los colonizadores actuaban igual por eso él decía que era necesario descolonizar el pensamiento que todas las personas tenían que descolonizar su pensamiento y esto implicaba ser conscientes del impacto que había tenido la colonia en la propia mente él hablaba muchísimo del impacto que había tenido la colonia en los esclavos del caribe porque a pesar de que habían sido liberados seguían pensando en el amo seguían pensando en lo que querían los otros y no en lo que querían ellos descolonizar el pensamiento consiste en ir modificando todas las instituciones y las estructuras eurocéntricas que están establecidas por el colonizador en un propio país eso implica que tenemos que identificar todo lo que viene de la colonia y modificarlo modificarlo en nuestro pensamiento modificarlo en términos de la construcción del territorio de la población de la lengua y de la cultura ¿por qué? porque todo país conquistado independizado tiene que pasar no solamente por la descolonización estructural de las instituciones sino también por el cambio de estructura mental porque el paradigma de la modernidad occidental persiste existe entonces una mentalidad eurocéntrica les pongo el ejemplo de los mapas quiero que los vean el mapa de arriba es el mapa que todos conocemos el mapa de abajo es un mapa que tiene las proporciones naturales de los países fíjense cómo las proporciones pues son otras porque los de abajo son más grandes que los de arriba ¿sí? además aquí España está en el centro ¿ok? si ustedes se meten a ver el mapa de Australia hecho por los australianos Australia está en el centro si ustedes se meten a ver el mapa de China hecho por China el mapa está en el centro ¿sí? o sea China es el centro entonces lo que les quiero decir con esto es que estamos acostumbrados a ver un mapa que desde las dimensiones ya tiene una lógica colonizadora mental que no es la que debería de tener ahora en el nuevo plan de estudio se habla de que vamos a decolonizar sin ese el pensamiento ¿y eso qué implica? implica confrontar desde lo propio y desde otras lógicas la desnuminización el racismo la discriminación de género etnia clase negación y la destrucción de otros campos del saber es una reconstrucción total de los seres humanos implica cuestionar el poder implica cuestionar los saberes que tienen los dominados sobre los dominantes los dominadores sobre los dominados creando otras condiciones totalmente distintas de existencia de conocimiento y de poder en esas relaciones en esa lógica la decolonización es antiepistémica es decir no surge de las disciplinas del conocimiento humano sino de las demandas sociales que subjetivamente han sentido la opresión y que se observan en los movimientos sociales como el feminista ecologista el poder negro indigenista el pro derechos LGTB más y las personas con discapacidad decolonizar implicaría si ustedes observan este video que todo el mundo ya la conoce les pongo la liga ahí es un video adonde se le pregunta a una serie de niños que niño es más bonito si el blanco o el negro que niño es más inteligente o que niño te gustaría ser o a quien te pareces y siempre los niños mexicanos prefieren el blanco o sea no dicen siendo ellos mismos morenos yo soy como el moreno llegan a decir que incluso el malo es el moreno que el bueno es el blanco eso está grabado en un video búscanlo YouTube porque es un cuestionamiento total que surge precisamente de haber vivido un proceso de colonización como tal ¿cuál va a ser entonces la diferencia entre descolonizar y decolonizar? descolonizar es deshacerse de las cadenas y cicatrices internas esquemas de pensamiento que no permiten pensar desde la identidad propia recreando el origen recreando la de origen la propia cultura la propia nación el propio estado desde los saberes que uno como pueblo como persona ha construido es crear inventar entre comillas al hombre nuevo porque siempre hablan del hombre nuevo es decir no hay mujeres de un ser humano nuevo que no represente el mero y el fiel reflejo del hombre europeo es quitar el eurocentrismo la crítica que se le hace a esto es que obviamente que no podemos eliminar todo lo occidental de la cultura mexicana porque somos una cultura mestiza en toda familia hay un huero de un moreno en toda familia hay una mezcla genética la cultura mexicana es una mezcla genética de hambras culturas entonces pensar que vamos a descolonizar implicaría eliminar para empezar el alfabeto que es latino y para continuar todo lo demás decolonizar decolonizar es cuestionar la realidad existente a partir de la subjetividad recuerden que el sujeto en la colonia vive dominado y vive oprimido pero es en la modernidad como tal en la que surge la subjetividad surge la construcción la identidad de un sujeto con derechos como persona individual independientemente de la religión de la sociedad y de cualquier construcción es en la modernidad en que surge el sujeto pero curiosamente hablamos de decolonizar cuando vamos a cuestionar la realidad existente a partir de la subjetividad del reconocimiento de que hay otros que son excluidos que lo sienten y lo viven y lo experimentan como tal es pensar y hacer transformaciones de poder entre las relaciones que se dan entre hombres y mujeres entre gente con dinero y gente sin dinero entre indígenas y indígenas entre morenos y blancos etcétera es desobediencia epistémica es desaprender de todo sistema de dominación aquello que nos domina y se busca transformar esa realidad mediante una acción colectiva ¿cuál es la crítica que yo lo hago a esto? que la opresión de género de raza de etnia de clase es anterior a la colonia o sea para mí el término no es correcto tampoco porque yo les puedo decir que en el caso por ejemplo de los aztecas pues eran bastante colonizadores eran un imperio con los tlalcastecas y a los tlalcastecas les fue como en feria con los aztecas y cuando llegaron los españoles los tlalcastecas se unieron para tirar a los aztecas entonces hay una historia ahí adonde no es cierto que todos los pueblos latinoamericanos no ejercían estas relaciones de poder también les puedo decir por ejemplo que en República Dominicana al rey hay una tumba ahí anterior a la conquista ¿sí? de uno de los jefes de uno de los reyes del poblado indígena que lo entierran junto con su concubina y a ella la entierran viva entonces las relaciones de poder existen desde antes entre hombres y mujeres ¿sí? y entre un digamos un grupo poderoso en cada civilización y el resto entonces tampoco sería correcto utilizar el término de colonizador pero los dos términos están y se los pongo sobre la mesa ¿cuáles son las críticas que se hacen a las epistemologías del sur? hay una idealización de los saberes populares y originales que pueden entrar en una contradicción profunda con el conocimiento y el pensamiento científico y los derechos humanos que están establecidos en la constitución y esto hay que tenerlo claro ¿por qué lo digo? porque hay una serie de saberes y de creencias que todo el pueblo de México tiene no importa la clase social ¿sí? esto no es un asunto de clase sino que pasa todas las clases en donde por ejemplo se siguen utilizando la brujería y los hechizos y yo les puedo decir que hay gente de mucho dinero que va con los brujos y les cobran un ojo de la cara ¿sí? y esto cruza todas las clases y también los hechizos también les puedo decir que hay creencias que implican que el paradigma teocrático ya no son las religiones pero el paradigma teocrático como me hicieron el mal de ojo ¿sí? pues siguen estando vigentes y ahora estoy enfermo porque me hicieron el mal de ojo y nos ponemos el hilito rojo para quitárnoslo entonces eso cruza todas las clases sociales y todas las sociedades o el espíritu del arroyo hizo que este niño le diera diarrea y lo que sucede en muchas comunidades y en muchos pueblos es que lo llevan con el brujo ¿sí? y cuando el niño tiene sumida la mollera porque le dio muchísima diarrea lo que hacen es bajar al niño para que se le baje la mollera o con el dedo subirle la mollera en el paladar para que regrese a su lugar cuando lo único que tienen que hacer es darle suero y esto surge de la ciencia entonces aquí el asunto es que hay saberes y hay creencias ¿sí? no todas porque obviamente que hay creencias y saberes populares que mis respetos pero hay otros que no y esos que no son los que me preocupan existe además una creencia arriesgada de que los pueblos originarios cuidan mejor el medio ambiente yo les puedo decir que no es necesariamente cierto porque para abrir nuevas tierras de cultivo en muchísimas comunidades se utiliza una costumbre que es la tumba rosa y quema es decir tumbas todos los árboles los rosas de gasolina y la quemas ¿sí? y antes no utilizaban la gasolina simple y llenadamente tumbaban y quemaban y así abrían tierras nuevas yo les puedo decir que el programa Sembrando Vida al inicio de este sexenio de marzo-abril del 2019 se le pagó a toda la gente por hectárea sembrada y lo que hizo la gente fue quemar bosques enteros ustedes recordarán que en el 2019 estábamos ahogándonos de humo entonces porque partimos del supuesto de que los indígenas conservan el medio ambiente y no es necesariamente cierto o las comunidades también mestizas y no indígenas ha sido una costumbre ancestral tumba y rosa y quema si no hay rosa nada más hay tumba y quema pero existe entonces tampoco es muy cierto que existe un cuidado absoluto por los indígenas del país del medio ambiente como todos los seres humanos utilizamos el medio ambiente para comer y eso hay que cuestionarlo yo les puedo decir que sí como les decía hace rato hay saberes originales que son una gran aportación las hierbas medicinales las técnicas de curación orientales como la acupuntura la reflexología las técnicas alternativas que vienen de Europa como las flores de Bach que tampoco son aceptadas por la medicina o la homeopatía la meditación que es de origen hindú chino o japonés que seguimos utilizando incluso varias prácticas de curación que si bien no hacen daño pues sí ayudan a la autogestión es decir la persona va entra al brujo y se siente mejor y ya fue netamente autosugestivo pero aquí la pregunta es si hablamos de saberes y los saberes entran a la escuela cuáles entran y cuáles no y cómo hacemos la diferencia yo también les puedo decir que la ciencia también destruye y recordarán este ejemplo que está ahí que lo ven en pantalla que fue el uso de la telidomida la telidomida es un medicamento que se descubre para quitar las náuseas que se dio a las mujeres embarazadas de 1957 a 1960 y que sucedió pues que tuvo como se lo daban indistintamente y las náuseas sobre todo te dan al principio el embarazo hubo muchísimos niñas y niñas que nacieron sin brazos o sin piernas y sin brazos o nada más sin piernas fue masivo fue elaborado por una farmacéutica alemana llamada Grunfental generó muchísimos problemas de malformación por noción congénita y discapacidad por vida el descubrimiento de que era el medicamento el que hacía el daño fue hecho por Widukin Lenz en la clínica universitaria de Hamburgo es decir es en ese momento de la historia que se descubre que los medicamentos pueden hacerle daño a las mujeres embarazadas es la ciencia la que descubre el error y esa es la cosa que quiero que quede clara es la ciencia la que descubre el error otro problema que tenemos con los saberes locales puede ser que estos saberes y estas tradiciones y estas costumbres violen los derechos humanos la violencia contra las mujeres es parte de muchas culturas indígenas y de la propia cultura mexicana y suburbana de todo el país y cruza todas las clases sociales no va solamente para los pueblos indígenas o no va solamente para las mujeres pobres a todas las mujeres de este país se les ha violentado y existe una alta mortalidad en términos de violencia de género para las mujeres entonces aquí el problema es que si esta es una tradición y esta es una costumbre como entrar a la escuela si estamos hablando de que la educación establece que hay que hacer buscar una educación basada en los derechos humanos o desde el enfoque de los derechos humanos existe también el problema de los linchamientos en las comunidades cuando se decide que una persona infringió la ley se robó a un niño o violó a alguien también lo matan en las comunidades y están violando a sus derechos humanos entonces los derechos humanos y de todas las mujeres que surgen de la cultura occidental y hay que reconocerlos así como la democracia pues también son constitucionales y cuando uno va en las comunidades ya habla de los derechos humanos suele dividir a las comunidades se los digo por experiencia propia entonces esas epistemologías del sur son la base del plan de estudios de la nueva escuela mexicana se diseña un plan de estudio desde esas epistemologías del sur con esos conceptos y ideas por lo menos hasta los borradores existentes van cuatro el primero salió en marzo en enero en marzo sale otro corregido en mayo sale otro y en junio sale otro en esos borradores se señala que se van a basar y que van a reconocer las aportaciones de las epistemologías del sur ¿cómo lo sé? lo menciona literalmente pero además la lógica el lenguaje y los conceptos está en todo el plan y programa de las epistemologías del sur dice aquí esto es tomado literalmente del plan de estudios en la página 108 en la versión de junio 2022 en las otras versiones viene más veces repetido para apoyar esta perspectiva las epistemologías del sur constituyen una búsqueda de conocimientos y criterios de verdad que otorgan visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de enseñanza y aprendizaje de los pueblos clases y grupos sociales que han sido históricamente explotados oprimidos excluidos e invisibilizados por el pensamiento colonial ¿qué conceptos de las epistemologías del sur se rescatan en el plan de estudios 20-22? los saberes la palabra está repetida 140 veces a lo largo del documento no los observen como sinónimos de conocimiento porque no lo son están entendidos desde la lógica de las epistemologías del sur esto es muy importante comprenderlo porque la gente piensa que saberes y conocimientos son sinónimos y en la nueva escuela mexicana no es así los saberes se refiere al concepto que platicé anteriormente y está repetida 140 veces a lo largo de todo el documento el concepto de ecología de saberes aunque no lo menciona está ahí metido esto con independencia de la palabra conocimiento que viene repetida 150 veces la gente me dice ¿y cómo lo contaste? pues muy fácil nada más cuéntelo le pones en el buscador y sale ¿sí? entonces la educación dice aquí esto es textual la educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona y es condición fundamental para la construcción de una vida de sociedad democrática por lo que el bienestar no crean que es de tos de COVID es de garganta porque ya se me cerró digo que todo el mundo empieza ay usted ya tiene COVID no, no, no es que tengo el problema aquí del agua déjenme topar de un tío entonces dice así este dice una sociedad perdón ya me perdí dice la educación es la base del desarrollo de las capacidades de una persona y es condición fundamental para la construcción de una sociedad democrática por lo que el bienestar humano, individual y colectivo está relacionado con el desarrollo de conocimientos valores y experiencias y saberes específicamente humanos fíjense como saberes está enumerado dentro del conocimientos valores, experiencias y saberes o sea no son sinónimos ojo con eso no los confundamos de ahí la importancia del ejercicio de la derecha a la educación como una condición para el goce de estos derechos otro concepto importante que se retoma de la nueva escuela mexicana es el concepto de comunidad territorio se observa la comunidad como el núcleo de los procesos educativos y que es la comunidad de territorio es distinta es distinta ojo de comunidad escolar o de comunidad de aprendizaje no es igual porque la comunidad territorio precisamente está hablando de la comunidad que se construye en un territorio que va más allá de la escuela y retomo aquí esta lámina que es de la directora de diseño curricular que dice que la comunidad territorio es el espacio social cultural político productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela en el que se habita una población con un patrimonio natural dentro de sus límites y se construye continuamente a partir de la interrelación humana y se apropia de manera distinta por las y los participantes es decir que aquí tengamos que tener en claro que cuando hablamos de comunidad escolar estamos hablando de los actores que participan en la escuela padres madres director maestro docentes niños niñas cuando hablamos de comunidad aprendizaje que todos estos actores dentro de la escuela aprenden ¿para qué? para los niños pero cuando hablamos de comunidad territorio estamos hablando de que la escuela amplía su visión de comunidad a todo lo que la rodea y por eso está la escuela en el centro y alrededor de la imagen hay una serie de edificios que puede ser la tienda la biblioteca el centro de salud el ministerio de justicia etcétera cuando hablamos entonces de comunidad de territorio estamos hablando de esa comunidad y no sólo de la comunidad escolar a partir de las epistemologías en la nueva escuela mexicana se retoman las pedagogías del sur ¿qué son las pedagogías del sur? pues básicamente es el conjunto de todas las pedagogías que surgen a partir de Freire Paulo Freire establece es el autor de la pedagogía de la liberación y él señala que la conciencia y la reflexión de la realidad para obtener el conocimiento que permita transformar esa realidad en diálogos educando educador educador educando en la comunidad pues es la pedagogía liberadora lo que Paulo Freire buscaba recuerdenlo es ver la realidad en la comunidad identificar los problemas y con el conocimiento adquirido transformarla esa es la base de la pedagogía de Freire de Paulo Freire surge la pedagogía crítica la pedagogía crítica es de McLaren y de Henry Girox y básicamente lo que buscan es hacer una conciencia de clase un análisis de las implicaciones de la cultura dominante su impacto en la cultura subordinada y la generación de la transformación de la realidad de esas pedagogías también paralelamente surge la pedagogía popular y la educación popular que es la resolución de los problemas locales mediante proyectos de cualquier índole sean de digamos agrícolas de salud educativos de vivienda etcétera o sea cualquier tipo de problema se resuelve con proyectos que incluyen el conocimiento científico y las experiencias y los saberes locales y la pedagogía feminista y la educación popular feminista que va a buscar la inclusión de la perspectiva de género en los planes y programas y contenidos de cualquier nivel preescolar primario la educación superior en programas de costura en donde sea para modificar las creencias y estereotipos que se le adjudican a las mujeres y a los hombres y que establecen relaciones de poder y que son discriminatorias la pedagogía la pedagogía descolonizadora es una pedagogía que hace conciencia del pensamiento y las representaciones coloniales para eliminarlos deconstruyendo deconstruyéndolos por lo propio la pedagogía decolonizadora que es la conciencia y la confianza en la posibilidad propia de construir alternativas para superar los problemas a partir obviamente de esta lógica que les digo de los movimientos populares y de la subjetividad que necesitan reivindicar sus derechos y la pedagogía del conflicto que es la identificación del conflicto que surge de una ciencia que es mercantil y que va a entrar en un conflicto cultural con lo que surge de las comunidades y de todos los saberes populares enfrentándolo enfrentando este conflicto mediante el diálogo con los conocimientos y con los saberes de una forma disruptiva es disruptiva por definición cada una de estas corrientes tiene autores sí, Paulo Freire Liberación Crítica McLaren y Henry Girox Pedagogía Popular David Werner entre otros hay muchos ahí la educación feminista hay muchísimas autores que trabajan eso la pedagogía descolonizadora el movimiento afroamericano la pedagogía decolonizadora los movimientos sociales latinoamericanos la pedagogía del conflicto Boaventura dos Santos la característica principal de estas pedagogías es que son andragógicas surgen siempre para educar a las clases populares a los oprimidos que son adultos entonces cuando planteamos las epistemologías del sur y cuando planteamos las pedagogías del sur tenemos que estar conscientes que hay que dar un paso un salto cuantitativo para poder trabajar esto con niños y con niñas y adolescentes en la escuela esto lo pudiéramos hacer si obtenemos los puntos comunes entre todas estas pedagogías que son las pedagogías del sur porque todas estas pedagogías se van a concentrar en la emancipación de los excluidos alguien me preguntaba ayer ¿cuál es el enfoque de la nueva escuela mexicana? la emancipación y la transformación de la realidad de las problemáticas que viven en las escuelas para transformar la realidad mediante su concentración sus saberes y el acceso al conocimiento científico por su acción entonces es decir lo que buscan estas pedagogías es la emancipación y lo van a hacer para buscar la transformación de la realidad de sus problemas ¿y cuál es el método? ¿cuál es la metodología? ver la realidad local, comunitaria nacional, global generando planes de estudio generando situaciones didácticas generando actividades en el aula que respondan a la problemática de la comunidad en situaciones reales pensar esa realidad en la escuela analizar la situación hacernos preguntas detectar lo que se sabe lo que no se sabe lo que se necesita aprender para comprenderla atenderla explicarla resolverla transformarla y actuar en esa realidad transformándola con propuestas concretas que surjan del saber y de los conocimientos propuestos otra pedagogía que va de la mano con las anteriores y que surge precisamente del artículo tercero constitucional es la pedagogía de los derechos humanos esta es otra pedagogía de hecho en el próximo CETE es la pedagogía que se va a trabajar para hacer el diagnóstico integral porque el diagnóstico integral que ojo no es el diagnóstico comunitario lo que pide el CETE en el próximo CETE es un diagnóstico integral y ese diagnóstico integral es la observación de que todos los sujetos que integran la escuela detecten cuáles son los problemas que tienen para la inclusión para lograr la equidad para lograr la participación en la escuela como comunidad escolar ¿de acuerdo? entonces aquí fíjense como hay hasta cierto punto una discrepancia porque se habla de comunidad territorio pero en el CETE estamos hablando de comunidad escolar entonces todavía hay ciertas cosas que no están claramente definidas en el nuevo plan y en el programa de estudios lo que es importante es identificar que la pedagogía de los derechos humanos que los tiene que llevar a hacer el diagnóstico escolar el diagnóstico integral pues consiste en impulsar una educación basada sobre la base del respeto irrestricto de los derechos de las niñas niñas, adolescentes y jóvenes pero además para hacerlos conscientes de ellos es una educación que se observa en cada estudiante como sujeto de derechos es decir yo, maestro yo, escuela todo el mundo en la escuela tenemos que garantizar que los derechos de las niñas y las niñas sean respetados independientemente de sus condiciones raza, sexo, género preferencias de identidad sexual discapacidad o comportamiento es decir los que se portan mal también tienen derechos y el primer derecho que tenemos que garantizar es el derecho a la educación y es inclusiva de todos y de todas ese es el enfoque que va a tener el diagnóstico integral ahora en el próximo CETE los derechos humanos entonces van a ser individuales universales imprescriptibles son constitucionales y son el resultado de una larga lucha no se pueden subsumir a la comunidad ¿por qué lo digo? porque hay comunidades que los violentan entonces ¿cuál va a ser la estructura curricular de la NEM? de acuerdo con esto pues hay un perfil de egreso son 10 rasgos se los voy a resumir de una manera rápida porque ustedes ya los han leído o si no los tienen que leer pero es que lo que se va a buscar en la nueva escuela mexicana es formar ciudadanas y ciudadanos con derechos respetuosos de la diversidad y de los derechos humanos de los demás de manera en que sean todos los sujetos que surgen de esta escuela inclusivos dialogantes tolerantes participantes haciendo uso de una comunicación multimodal es decir por distintas formas oral hablar escrita utilizando diversos medios de comunicación e intercultural entre ellos y los otros pueblos seguros de sí mismos autónomos con estabilidad emocional física sexual mental y reproductiva conviviendo con los demás y con el medio ambiente en una conciencia planetaria es decir no solamente hay que hacer conciencia de la tierra del cambio climática sino del planeta de todo lo que surge del planeta y su relación con los astros en armonía y en comunidad con pensamiento científico crítico propio independiente con saberes intuitivos y ancestrales eso se traduce en esto fíjense bien ya lo han visto la organización curricular de la nueva escuela mexicana pues va a tener su perfil de egreso en donde hay una lógica de aprendizaje en la comunidad con una serie de ejes articuladores que son las capacidades que deberán desarrollar las y los estudiantes y estas capacidades son pensamiento crítico interculturalidad crítica inclusión igualdad de género educación estética la lectura y escritura como acercamiento a las culturas y la vida saludable las capacidades entonces se van a desarrollar a lo largo de todo el plan de estudios son transversales si ustedes ya los leyeron van a ver que se encuentran en algunos campos disciplinares unas en otras otros en algunas todas etcétera además hay campos formativos este plan de estudios deja atrás las asignaturas separadas se basa en campos formativos y estos campos formativos básicamente son ideas centrales es decir a partir de una idea se articulan una serie de temáticas que van a darle una finalidad específica al campo con unos propósitos propios y por naturaleza son interdisciplinares es decir cada campo aborda ciertas asignaturas esto es importante entenderlo porque en secundaria el salto cualitativo no está en dejar las asignaturas las asignaturas están en secundaria pero van a tener que trabajar colaborativamente los maestros que pertenezcan a un campo disciplinar específico eso también hay que tenerlo claro los campos formativos van a tener este básicamente una lógica de organización curricular con propósitos y este plan de estudios está hecho por fases las fases básicamente es que se aborda como quien dice un contenido ese contenido tiene una serie de aprendizajes esperados y los aprendizajes esperados que ya no son nombrados así sino hay una progresión de aprendizajes en la que en cada progresión por ejemplo de un grado al siguiente de primer año segundo están articulados o sea como quien dice es casi lo mismo pero más profundo en el siguiente grado si lo analizan la progresión de aprendizajes está organizada por fases esas fases en cada una que viene siendo preescolar primero y segundo tercero y cuarto quinto y sexto y secundaria tienen progresiones de aprendizajes por grado pero cada aprendizaje está vinculado de alguna manera más profunda en el grado subsiguiente de la fase y los este entonces tenemos aquí que hay propósitos por fase y por campo en las fases y luego contenidos y saberes antiguamente había un tercer elemento ahí que eran diálogos en la de junio lo quitaron ¿sí? en el plan y programa de estudios de junio lo quitaron no sé si es ella y así el definitivo porque todo está cambiando muy rápido y estamos en la modernidad líquida todo cambia antes de que se haya afianzado entonces aquí como la última versión quita el diálogo que era un tercer elemento porque son los contenidos como quien dice un aprendizaje que vincula los dos grados y ese grado digo ese contenido que vincula dos grados en el caso de primaria tres en el preescolar o tres en el caso de secundaria tiene progresiones por cada grado ahora bien ¿cuál sería el patrón común de trabajo en las pedagogías del sur en la nueva escuela mexicana? yo les puedo decir que desde los docentes y directivos tendrían que ver pensar y actuar ¿ver qué? pues ver los planes y programas hacer un diagnóstico con la comunidad en ella para delimitar los problemas los problemas que se enfrentan los niños y las niñas en su solución pensar en la escuela que implica diseñar un programa analítico les van a pedir diseñar un programa analítico que es como quien dice un programa específico en el que la escuela responde a los problemas que ha detectado que tiene la comunidad y que tienen los niños para acceder al aprendizaje ese diagnóstico va a ser su programa analítico y luego desde la escuela tienen que pensar en su programa analítico agregando contenidos y aprendizajes que no estén desde el docente va a diseñar su planeación sobre la base del programa sintético que tiene contenidos y progresión de aprendizaje pero también sobre la base del programa analítico que ha diseñado con la escuela y el actuar de la escuela va a ser verificar y evaluar el programa analítico en sus planeaciones con el docente y el actuar del docente va a ser aplicar su planeación y evaluar diferentes producciones en las estudiantes para determinar el avance en esa progresión desde los niños ¿qué sería lo que van a tener que hacer? pues que el docente tiene que diseñar para ellas y para ellas situaciones didácticas es decir casos, problemas proyectos, investigaciones experimentos, juegos que les permitan pensar a partir de la realidad y en ese sentido buscar los conocimientos y los saberes que permiten resolver esa realidad implica entonces construir conocimiento ejercitar el saber y los conocimientos y actuar en la realidad que los va a llevar a que en situaciones concretas con los saberes y con los conocimientos hagan producciones que transformen su propia realidad su propia comunidad en proyectos relacionados a ella fíjense bien esto es lo que se observaría si ustedes ven los planes y programas de estudios y dicen es que vamos a trabajar proyectos interdisciplinares sí, pero cuando tú te metes a los programas de enero en donde salieron ahí ya los campos disciplinares en preescolar los campos formativos para preescolar y para primaria y los campos formativos en secundaria con sus asignaturas cada uno habla de juegos habla de proyectos habla de investigaciones habla de casos o sea habla de situaciones y la palabra situaciones en el plan de junio viene repetida n cantidad de veces entonces estamos hablando de que vamos a trabajar por situaciones vinculadas a la realidad contextualizadas a la realidad del estudiante ¿qué retos impone la nueva escuela mexicana? pues la autonomía profesional docente tomar decisiones de un proceso razonado y libre para responder un contexto local en el cumplimiento de los planes y programas esa es la autonomía docente ya estaba desde hace rato porque yo les puedo decir que estaba en las reformas del 2004 preescolar 2006 secundaria 2009 2011 2017 ya estaba que los docentes diseñaran situaciones contextualizadas pero no sé por qué de alguna manera esto no cae no cae el docente sigue esperando que le digan lo que tiene que hacer en los libros de texto y en los planes y programas y en los todo espera que le digan la autonomía que se busca ahora y que se ha buscado desde hace rato pero ahorita la van a hacer con muchísimo más énfasis es que cada uno de las y las docentes conozca la realidad local conozca su grupo y a partir de eso diseña situaciones de aprendizaje análisis de casos proyectos problemas experimentos que sean interesantes que los lleven a producir y a cambiar a transformar eso que enfrentan como realidad en la comunidad entonces esto les va les va a llevar a los docentes a dos cosas digo a tres cosas aprender a vivir en la dualidad ¿qué es aprender a vivir en la dualidad? pues ser libre para actuar como docente pero al mismo tiempo cumples con los planes y programas vas a ser libre para diseñar situaciones contextualizadas a tus estudiantes de acuerdo a tu lugar a tu comunidad a lo que necesitan ellos y ellas para aprender pero siempre vinculadas al plan de estudio contextualizar situaciones didácticas reconociendo los saberes que existen en la comunidad que no violentan la constitución y impulsando al mismo tiempo conocimientos científicos es decir esta dualidad también de hay saberes que entran a la escuela pero hay otros que no porque atentan contra la constitución porque no cumplen con el artículo tercero porque no son científicos lo tenemos que tener claro y esto me lleva a la tercera cosa que hay que ser críticos críticos en el sentido de que no todos los saberes pues tienen que ingresar a la escuela el criterio rector siempre va a ser el artículo tercero constitucional la educación debe ser laica científica y basada en los derechos humanos y aquello que atente contra esa definición del artículo tercero tenemos que estar claro que no puede entrar ¿por qué? porque daña y tenemos la experiencia de que daña a los demás daña a la comunidad y daña al país conclusiones y para terminar los planes y programas 2011 y 2017 se basaban en una filosofía y en una epistemología de la ilustración que buscaba el desarrollo individual del sujeto para vivir en su sociedad espérame un minuto es que solamente así me destapo el nervio de la garganta perdón pero son mis problemitas bueno entonces estos planes y programas buscaban el desarrollo individual del sujeto para vivir en una sociedad de derecho mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en situaciones didácticas que permitiera el desarrollo del sujeto y resolviera los problemas de la vida la propuesta y la puesta en práctica de los planes y programas de la nueva escuela mexicana si bien retoma algunos aspectos de los anteriores como el diseño de situaciones didácticas centradas en el desarrollo del pensamiento por la acción requiere un cambio que es básicamente epistemológico este es el gran cambio de la nueva escuela mexicana es epistemológico más allá de los procedimientos que tengamos didácticos en términos de que yo ya hacía proyectos o yo ya hacía casos o ya ya hacía situaciones el cambio fundamental es una epistemología distinta y eso hay que comprenderlo porque tenemos que pensar distinto no obstante dados los dilemas y las contradicciones que se presentan entre la posibilidad de abrir la escuela a saberes propios de las comunidades y lo que exige el artículo tercero que busca una educación basada en los derechos humanos individuales científica laica en contra de la ignorancia y los prejuicios por un lado pero por el otro lado una epistemología que subsume al sujeto colectivo porque así lo dice el plan de estudios el sujeto que se va a construir es colectivo y aprende a pensar más en colectivo que en el mismo con sus saberes propios la docente el directivo sus supervisores tienen que aprender a tomar una postura crítica para dirimir este conflicto porque si hay un conflicto ahí yo preveo que hay un conflicto y hay que aprender a dirimirlo desde la autonomía docente hay que revalorizar al docente según lo señala la ley general de educación pero impulsando que las y los docentes aprendan a tomar decisiones argumentadas fundamentadas identificando los problemas que van a tener que ir resolviendo a lo largo de todo el proceso hasta ahí llegué no olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales me encuentras como balbaza academic en twitter en instagram y claro en youtube en facebook me encuentras como balbaza academic jc si tienes alguna idea de algún tutorial házmelo saber en los comentarios y comparte este video para que llegue a más personas y no lo olvides nos seguimos acompañando en este camino gracias